¿No está su casa? ¡Claro que sí! Y señoras y señores, presento por supuesto a quienes nos visitan en esta mañana, en esta gira de agradecimiento. Se encuentra con nosotros nuestra senadora por Sonora, Lili Tellez. Nuestro senador por Sonora, Alfonso Durazo. Nuestra senadora por Baja California, Alejandra León. Nuestro diputado federal, Manuel Jesús Vaz de Nebra Redondo. Nuestro diputado, federal Manuel López Castillo. También nuestro delegado estatal de programas integrales sociales, el ingeniero Jorge Tadell Bringas. Nos acompaña también nuestro diputado local, Lázaro Espinosa. Nuestro diputado local, Alonso Montespiña. Nuestro mayor de Somerton, Arizona, el mayor José Yepes. Nuestro mayor de Yuma, Arizona, mayor Nikos Douglas. Y por supuesto nuestro anfitrión, nuestro presidente municipal, Santos González Yescas. Y nuestro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Y queremos todo San Luis, Río Colorado, escuchar ese mensaje importante que tiene para nosotros, presidente. ¡Adelante! De otros pueblos, municipios, el estado de Sonora. Muchas gracias por participar en esta asamblea informativa. Yo les sugiero de que busquen la sombra. Esto está mal el que nosotros tengamos techo y que ustedes estén a pleno sol. Así era antes, son las malas costumbres que poco a poco se tienen que ir quitando. Mucho tiempo de la política tradicional, donde el templete, la sombra, hasta los ventiladores para los funcionarios y el pueblo en el sol. Por eso les ofrezco disculpas. Ya no va a volver a suceder. Y ojalá y me escuchen y me entiendan bien los que no solo aquí en San Luis, sino en Sonora, en todo México, están a cargo de estos actos. Ya estamos aquí con ustedes y vengo pues a reafirmar los compromisos que hicimos durante la campaña. Bueno, vengo a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos. Que estamos haciendo ya un esfuerzo de crear leyes nuevas para evitar la corrupción y que haya honradez y honestidad en el gobierno. Ya entraron los legisladores nuevos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y nuestro movimiento tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y también en congresos locales. Se avanzó mucho en la pasada elección. Y estos congresos locales y el Congreso de la Unión ya están llevando a cabo los cambios. Ya, por ejemplo, se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que gana el presidente de la República. Y yo ya me comprometí a que voy a ganar el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña Nieto. Y de ahí para abajo. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Hoy viene en el periódico que ya se está discutiendo en el Senado de la República una ley para que actos de corrupción sean considerados como delitos graves. Fíjense ustedes, en un país con tanta corrupción no era grave el robar presupuesto público quesidero del pueblo. Como dijo aquí la señora ya era tiempo. ¿No les parece sospechoso que no fuese delito grave la corrupción? Ya eso se termina. Ahora va a ser delito grave la corrupción. Delito grave la aportación de armas. Delito grave el fraude electoral. Delito grave el robo de combustibles. ¿Y qué es delito grave? Que no van a tener quienes cometan esos delitos derecho a fianza. los políticos corruptos a la cárcel sin derecho a fianza. Vamos también a cancelar los privilegios los fueros ya no va a haber fuero ni privilegios empezando por el presidente se va a modificar el artículo 108 de la constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delito de corrupción. Ya no va a haber impunidad ni arriba ni abajo. Desde luego no vamos a usar aviones helicópteros privados eso se termina hoy tengo que ir todavía a Nogales y nos vamos por carretera me decían que por qué no en avión privado vamos a recorrer el país a ras de tierra como lo hemos hecho siempre siempre nada más imaginen si los funcionarios se trasladan en aviones privados en helicópteros pues cuando van a conocer el estado en que están las carreteras nunca vamos a vender toda la flotilla de aviones de helicópteros del gobierno vamos a vender el avión presidencial llegando desde el día primero de diciembre se lanza la licitación la convocatoria para ver quién compra los aviones los helicópteros del gobierno y ese dinero se va a destinar al bienestar de nuestro pueblo todo esto nos va a permitir ahorrar y nos va a alcanzar el presupuesto para llevar a cabo programas de apoyo a todo el pueblo con preferencia para la gente humilde para la gente pobre vamos a atender a todos vamos a escuchar a todos vamos a respetar a todos pero se le va a dar preferencia a los humildes porque por el bien de todos primero los pobres les voy a dar a conocer lo que se va a hacer en sonora y aquí en san luis río colorado desde los primeros días del próximo gobierno desde diciembre algunas cosas van a comenzar en el mes de diciembre otras a partir del día primero de enero del año próximo porque es cuando se empieza a ejercer el presupuesto de el dos mil diecinueve si ustedes recuerdan hicimos el compromiso en la campaña de que todos los jóvenes iban a tener garantizado el derecho al estudio y al trabajo se acuerdan de que dije becarios si chicarios no bueno pues vengo a informarles que en sonora más de cuarenta y cinco mil jóvenes van a ser contratados más de cuarenta y cinco mil jóvenes de dieciocho a veintinueve años todos los que no tengan trabajo estos cuarenta y cinco mil jóvenes se les va a dar empleo van a trabajar como aprendices en talleres tiendas en empresas en el campo en la pesca y se les va a pagar un sueldo para empezar de tres mil seiscientos pesos mensuales a todos los jóvenes para que se capaciten para el trabajo ya no va a haber lo que se conoce como ninis de manera respectiva le dicen a los jóvenes ninis ni estudian ni trabajan ya no va a haber eso todos los jóvenes van a tener repito garantizado el derecho al estudio al derecho al trabajo se va a ir casa por casa desde la semana próxima les van a visitar en sus domicilios porque se va a hacer un censo para ir inscribiendo a los jóvenes apuntando a los jóvenes para incorporar a los jóvenes al estudio y al trabajo aquí en sonora para ese programa de aprendices se van a destinar mil novecientos cuarenta y ocho millones de pesos para el año próximo vamos también aquí en sonora y esto aplica desde luego para san luis para sonoyita para todos los pueblos de sonora aquí también en sonora se van a entregar cuatro mil cuatrocientas setenta y dos becas cuatro mil cuatrocientos setenta y dos apoyos a estudiantes de familias de escasos recursos que estén ahora cursando que estén estudiando en el nivel superior en el nivel universitario cuatro mil cuatrocientas setenta que va a importar un presupuesto para el año próximo de ciento veintinueve millones de pesos vamos también el año próximo a construir tres universidades públicas para empezar en sonora una en hechojoa una otra en aguaprieta y otra en general plutarco elías calles sonorita sonorita tres todos los jóvenes todos los de san luis sonorita todos los jóvenes de sonora que estudian preparatoria en escuelas públicas lo que es el nivel medio superior van a recibir una beca de ochocientos pesos mensuales todos los que están estudiando preparatoria ¿cuántos están estudiando preparatoria en sonora en escuelas públicas? ciento nueve mil alumnos ¿cuánto va a significar de presupuesto este programa? mil cuarenta y siete millones de pesos va a continuar el programa Prospera lo digo porque cuando estaba la campaña para meterle miedo a la gente decían que íbamos a desaparecer los apoyos sociales el Prospera va a seguir el Prospera se va a apoyar en sonora a ochenta y cinco mil familias con una inversión de quinientos ochenta y dos millones de pesos nada más que ya no va a ser lo mismo no va a ser igual no se va a entregar el apoyo a través de intermediarios va a ser directo su tarjeta a cada familia porque cuando se entrega el intermediario no llega o llega ya mucho por eso repito la importancia del censo van a ir viendo jóvenes van a ir viendo becarios van a ir viendo familias van a ir viendo adulto mayor van a ir viendo discapacitados y todo va a ser por ese censo y de manera directa se van a entregar los apoyos los apoyos sin intermediación no es que soy de la organización independiente francisco villa o lázaro carveras o de la antorcha mundial y dame a mi el dinero y yo lo voy a repartir yo lo voy a entregar ya no va a ser directa a la gente el pueblo es mayor de edad ya no necesita tutelaje son ciudadanos conscientes no son ciudadanos imaginarios vamos también precisamente a cumplir el compromiso de aumentar la pensión a los adultos mayores al doble aquí en san luis en todos los pueblos les entregan a los adultos mayores mil ciento sesenta pesos cada dos meses va a ser el doble como lo ofrecimos en la campaña todos los adultos mayores van a recibir mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales el doble y este apoyo también se va a entregar a adultos mayores jubilados del Issste y del Seguro que ahora no son tomados en cuentas va a ser universal este apoyo nada más para este programa aquí en Sonora se van a invertir dos mil setecientos ochenta y ocho millones de pesos dijimos también que íbamos a apoyar a personas con discapacidad aquí en Sonora se va a apoyar a dos a veinticuatro mil cuatrocientos noventa y seis discapacitados todos los discapacitados sobre de manera especial niñas y niños todos de Sonora así como lo están escuchando niñas niños discapacitados de Sonora todos van a recibir mensualmente una pensión de mil doscientos setenta y cuatro pesos vamos a apoyar también como ofrecimos al campo los agricultores van a tener precio de garantía se va a comprar la cosecha de maíz frijol arroz trigo en almacenes de liconza y se va a pagar bien por el producto en el caso del maíz cinco mil seiscientos diez pesos por tonelada frijol catorce mil quinientos pesos tonelada en el caso de el trigo lo mismo precio de garantía y de cinco mil setecientos noventa pesos tonelada a los que producen leche que ahora liconza les compra a siete veinte litro se va a comprar a ocho veinte el litro aumenta un peso vamos también a entregar a dieciséis mil seiscientos cincuenta y nueve pequeños medianos productores ejidatarios pequeños propietarios un apoyo para producir vamos a invertir en estos ciento cuarenta y dos millones de pesos y en los precios de garantía seiscientos noventa y nueve millones vamos también apoyar a los pescadores en el caso de la veda del golfo que me lo están planteando aquí pescadores de sonora voy a pedirle tanto a lily telles como alfonso durazo senadores de la república que que se pongan de acuerdo con los que van a estar de secretarios en nuestro gabinete la secretaria de medio ambiente ocefa gonzález garrido y también el secretario de agricultura víctor villalobos y que vengan acá que vengan y que hablen con los pescadores para que se haga un acuerdo miren querían en estos últimos tiempos querían ya decretar una veda en todo el golfo completo hasta Nayarit exactamente eh Mazatlán todo por completo iba a haber veda prohibición hablamos con los funcionarios actuales y entendieron sobre todo presidente Peña de que eso no resuelve nada que iba a dejar a muchos pescadores ribereños sin posibilidades de trabajo sin posibilidades de buscarse la vida y se canceló ese decreto en estos días esto a lo mejor ustedes no lo saben pero ahora que estuve en Mazatlán lo di a conocer hace unos días y en el caso de Sonora lo mismo van a venir compañeros nuestros funcionarios analizar y en este asunto para tomar una decisión yo hice el compromiso con el presidente Peña porque también hay una protesta de ambientalistas hice el compromiso de que se va a llevar a cabo un plan de pesca responsable hay que tenerle confianza a la gente no prohibir nada más por prohibir tenemos que hacer conciencia de que hay que cuidar los recursos naturales si estos recursos se siguen utilizando para el bienestar de nuestro pueblo quiero también informarles que aquí en San Luis Río Colorado por un programa especial de ciudades fronterizas aquí se van a llevar a cabo acciones de mejoramiento de vivienda y de desarrollo urbano aquí anoche le estaba diciendo a Santos de que les corresponden aquí en San Luis Río Colorado 667 millones de pesos para las colonias este apoyo va a ayudar para que mejoren la vivienda que se introduzca agua el drenaje que se compongan las calles que haya alumbrado público y que este dinero rinda alcance y vamos a ir ampliando para mejorar la situación aquí en San Luis río Colorado y en toda la frontera lo acabo de dar a conocer antes de llegar a este acto fui a tomar un video a la línea fronteriza y anuncié ya lo habíamos manifestado durante la campaña de que toda esta zona fronteriza desde Tijuana hasta Matamoros que son 3.185 kilómetros toda esta zona con una franja de ancho de la línea divisoria tierra adentro de 30 kilómetros toda la zona va a ser una zona libre desde el primero de enero y en que va a consistir lo de la zona libre que desde el primero de enero va a bajar aquí en San Luis río colorado en todas las ciudades fronterizas baja el IVA al 8% va a bajar el impuesto sobre la renta al 20% y va a costar lo mismo la gasolina el gas y la luz que lo que cuesta del otro lado de la frontera pero no solo eso en toda la luz y desde luego va a costar lo mismo que cuesta del otro lado de la frontera y va a aumentar el salario mínimo al doble en toda la franca fronteriza la luz y el gas y la gasolina y van a bajar los impuestos y va a aumentar el salario porque nosotros cumplimos lo que ofrecemos no usamos la campaña para engañar y engatusar y obtener votos llegar al poder nosotros luchamos por ideales luchamos por principios y los compromisos se cumplen eso es lo que vamos a llevar a cabo me dio mucho gusto estar aquí con ustedes yo voy a regresar y como hice compromiso de regresar a san luis cuando estaba en campaña ahora voy a regresar como presidente constitucional estoy aquí como presidente electo pero ya tomando posición el día primero de diciembre ya como presidente constitucional voy a regresar a san luis río colorado para ver cómo vamos en el programa de transformación y voy a estar con ustedes cada seis meses no puedo hacerlo con menos tiempo porque tengo que recorrer todo el país México tiene cerca de dos mil quinientos municipios y no alcanza el tiempo pero si voy a estar visitando regiones del país los pueblos para que se gobierne desde abajo con la gente gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo me dio mucho gusto estar con ustedes que bien que se eligió a santos como presidente municipal llegaba ya mucho tiempo luchando pero como es cerco como ya saben bien ahora lo que tiene que hacer santos y todos los que triunfaron es estar a la altura del pueblo nada de hacer lo mismo de antes está malvista la corrupción en nuestro movimiento no queremos corruptos no queremos políticos fantoches prepotentes no queremos gente falsa queremos gente santrita arellana ya siéntese señora por favor amor al prójimo y vamos adelante a lograr la cuarta transformación de la vida pública del país yo agradezco que autoridades locales de Arizona de Estados Unidos nos acompañen quiero aprovechar para decirles que el presidente Donald Trump nos ha tratado de manera respetuosa y eso lo tengo que manifestar he hablado con él por teléfono se habló del libre comercio de el tema migratorio y ya se están logrando algunos acuerdos con respeto a nuestra independencia y a nuestra soberanía cuidando que no se humille a nuestro pueblo no somos más que nadie pero tampoco somos menos que nadie hasta ahora hasta ahora hasta ahora